Sí, les decía que esta es una canción, una canción que fue un tema que se ha convertido, digamos, en un símbolo de esta amalgama musical que ustedes tienen la fortuna, así como la tenemos nosotros también que compartimos con ustedes, este escenario, esta música. ¿Tienen un tema particular? ¿Tienen un nombre particular? Yo quisiera que ustedes se dieran un paseo visual por acá por el escenario y nos dijeran ¿Quién es el tipo acá que tiene más cara de vagabundo? ¿Quién? ¿Quién es el tipo? Bueno, un aplauso para un tema. Ustedes saben que él quiere, porque son cosas mías, pero bueno, para que él se den cuenta que no son cosas mías y usted no está confavorado conmigo, entonces, esta es una materia de opinión, pero no tengo más culpa de él. Bueno, entonces, para ponernos ellos, vamos a tocarles, Gustavo Carusí, con una regla de Gustavo Carusí, el vagabundo. Mientras el vagabundo lo van a firmar, vamos a tocarles. ¡Claro, bueno, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!